Ayúdanos a conservar al oso hormiguero, tamandúa. El tamandúa es una especie que habita en las regiones de selva y bosque de Chiamas. El tamandúa es una especie carismática que se alimenta principalmente de hormigas termitas y es su fuente primaria de alimentación. Es muy frecuente encontrar a los tamandúas cruzando la carretera. Normalmente cuando los tamandúas o hormigueros tratan de cruzar de un lado a otro buscando alimentos, pasan por la carretera y cuando se topan con la carretera con algún vehículo lo que hacen en lugar de huir es ponerse en posición de ataque o de defensa, en lugar de huir tratan de defenderse y es cuando el carro pasa sobre de ellos y los atropella y no tienen ninguna otra defensa. Por eso es importante que si vamos en carretera respetar límites de velocidad y pues tratar de evitar el atropellar o causar un incidente con algún animal silvestre. El tamandúa o oso hormiguero es una especie muy importante para la naturaleza en Chiapas. El tamandúa está en peligro de extinción. Si vas en carretera en zonas de selva, reduce tu velocidad. Ayúdanos a conservar al oso hormiguero, tamandúa. El tamandúa es una especie protegida que hay que conservar. ¿Cómo fas? Somos un equipo de profesionales. No, 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 no! No, no, no! No, no!